Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia porque en Antioquia tenemos de qué hablar y es mucho lo que hay por hablar y poco a poco iremos llenándonos de noticias positivas a veces al menos rematamos el año con cosas maravillosas de las cuales ocurren muchas pero no se les da la relevancia que se debe y eso hay veces lo entristece a uno Don John Jairo nos escribe y nos dice y le manda a preguntar al secretario de movilidad del municipio de Itagüí que cuándo será que entendemos la ola verde que cuándo será que en el municipio de Itagüí le cambian la frecuencia a los semáforos pues me puse a investigar un poquitico más y efectivamente o sea usted pasó de verde y arrancó y ahí mismo le tocó en seguida el rojo pues el secretario de movilidad del municipio de Itagüí Don John Jairo le manda esta inquietud por favor póngase al frente qué bueno estas olas verdes las estamos necesitando cómo están todos ustedes cómo los cogió la tarde con mucho frío Nacho con un frío muy bueno y un aguacero congelando hoy me estaban regallando a mí porque yo vivo acalorado en serio tiene frío o calor en este momento Nacho en serio yo le voy a ponerse la pongo así yo voy a Bogotá duermo y coja en Llano Grande no, 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 no dicen que los que tienen un corazón muy bueno de tanto cambiar manejan más temperatura pero mi hermano es igual es una figura hasta que se le para el corazón a todos los que nos preguntan por Alexea está a modo reinas el hombre está pero mejor dicho las tiene como un postre a todas hoy me dijo traigámoslas al programa y yo le dije duermo porque me da pena con estas niñas Alex y duver Alex me da pena con estas niñas porque de pronto hacemos la pregunta que no debe ser y las ponemos en camisa de once varas ay Nacho pero ya si es de esa misma manera se van acostumbrando para lo que se les viene en Cartagena y están muy bien preparadas y si nosotros nos preguntamos allá les pregunta porque y allá les tiran espero a matar bueno no vamos a tenerlas él nos va a preparar unos especiales con las candidatas a señorita Antioquia que ahora en el mes de noviembre va a ser elegida una de ellas como nuestra representante participará el próximo año este año no hay reinado en Cartagena será el próximo noviembre así que falta un año para que esto suceda saben todos que esto tuvo muchos cambios que se fue para un canal que volvió bueno en fin hay una cantidad de cosas se mueve la cosa ya desafortunadamente diría uno no tiene tanta fuerza como en los 70 60 80 que paralizaba el país si paralizaba el país bueno pero igualmente me gusta la belleza es bonita sonista muy bonitas por eso vuelvo y digo el jurado de este año la va a tener pero bien difícil porque son niñas que de verdad están muy bonitas físicamente y en alguna oportunidad que he tenido la ocasión como de interactuar un poquito con ellas pues la verdad es que están como muy despiertas como muy abiertas y muy dispuestas a tener como esa como esa respuesta está pronta a quien se les arrime y la verdad eso es bueno porque denota que no son ni tímidas sino que están listas para dar respuestas tienen porte elegancia y están bien preparadas porque todas están estudiando hay una que tiene una carrera muy particular que uno diría lo sorprenden a uno otra problemática que me pone doña ángela maría trujillo y estoy feliz que nos llamen que nos escriban todo esto lo han hecho por intermedio de nuestro facebook lo pueden hacer a mi correo electrónico nacho lópez arroba cosmovisión.tv también me dice doña ángela maría qué bueno que tocaran el tema de las congestiones causadas por las entradas y salidas de los colegios de medellín y envigado como por ejemplo la enseñanza la colina el meri maon cumbres montesor yo le tengo otra bolivariana colombo muy bien ya ustedes contaron que no hay guardas de tránsito suficiente en medellín y me parece que de todas formas los colegios deben solucionar el problema haciendo ellos mismos la organización si hay algunos que he visto por ejemplo el colegio montesores particularmente pone a sus empleados pare siga pare y siga pero hay unos momentos de unas congestiones tan impresionantes y que no es tan fácil y sobre todo que hay personas que de verdad no tienen en cuenta eso van deprisa a esa hora del día y pues la verdad es que más de uno sale enojado y no solo por la cantidad de vehículos que transitan por estos lugares sino también por los vehículos que van a recoger los estudiantes entonces llegan con 15 minutos de anticipación 20 minutos de anticipación y claro comienzan a formar el trancón porque como no hay parqueaderos allí es donde comienza la congestión y no solamente por eso sino que recuerden que también a las salidas de los colegios o de las escuelas no falta el ventero digamos el ventero ambulante de mango de cositas y ahí empieza a hacer su corrillo y esto dificulta un poquito más la movilidad arranque usted me iba a decir algo si voy a aprovechar hablando de trancones por no precisamente en los colegios pero si valga la oportunidad Nacho porque miren muchas personas esta mañana y desde el día de ayer se encontraron con que el tramo que hay en la avenida regional para tomar a San Juan está cerrado por las horas de parques del río entonces para recordarles a las personas que esa es su ruta habitual para su actividad laboral y escolar pues que no van a poder transitar tranquilamente por esa vía sobre todo teniendo en cuenta que si está cerrado va a estar cerrado hasta el 9 de noviembre o sea desde ayer hasta el 9 de noviembre ese tramo de la avenida regional para tomar San Juan no va a estar disponible entonces busquen la oreja entonces busquen alternativas porque siempre es como sorpresa yo ayer me quedé preocupado muy preocupado con todo lo que hablamos pero bueno vamos para adelante Liliana Zenith y Liliana señor como está bien usted que sabe tantas cosas en esta vida ahorita me fui regresando hacia mi casa y me fui por la avenida al poblado cosas que no lo hago pues muy frecuentemente me voy aquí por la avenida Guayabal y resulta que por la avenida al poblado y como muchas vías me han dicho en la ciudad de Medellín de dos carriles pusieron el solo bus en estas vías también van a sancionar a los que se metan en ese carril o no por Dios o sea todo el tema del carril solo bus recuerden que por el momento está pedagógico pero la intención es que sea sancionatorio en un futuro lo que pasa es que muchas personas las vías de dos carriles pasados de dos a uno hay una que Nacho que está por cerca a la terminal del norte y la gente dice lo mismo que está al frente del cementerio que queda por allí no recuerdo en este momento el nombre y son dos carriles el universal son dos carriles y uno con carril solo bus entonces la gente dice pues sí está bien que hay que darle prioridad al transporte público pero cuántos buses hay y cuántos vehículos particulares hay entonces en esas horas pico quién va a controlar el flujo por estos carriles habrá que esperar y peor nacho el dilema sabe que a mí ayer me tocó y le cuento pues desafortunadamente me tocaron dos buses que cuando iban a llegar al carril solo bus llegaron y tú se abrieron tranquilamente y a usted como le fue por su casa con eso no nacho no hemos podido no han podido o sea le cerraron la entrada a su casa usted no puede entrar a su casa porque el solo bus es el que tiene la preferencia sí señor y no solo eso lo que pasa es que en la zona afuera de eso hay un señor que vende tintos y la gente lo quiere mucho entonces van los taxistas a comprarle tintos y el problema es poder pasar y la única forma para poder pasar es pasando por encima de la señalización porque no hay otra forma quien los quita en algunos sectores no lo respetan uno ve la cantidad de carros parqueados por el carril pero entonces yo si tengo preguntas amanecerá y veré yo si tengo preguntas porque entonces si se está planeando tener una movilidad sostenible tener digamos dentro de todo este movimiento que se está teniendo en la ciudad para respetar al peatón para que tengamos una mejor movilidad pues es que también eso tiene que ver con la buena planeación de las obras que se están haciendo porque es que no es simplemente con que vamos a implementar esto, aquello y lo otro cuando se sabe que tenemos una ciudad que está muy estrecha que todos los días tiene más viviendas más apartamentos y menos vías y sobre todo si en las poquitas vías que hay el paso se restringe usted se imagina como es que de tres carriles pasemos a uno Lina, yo insisto que para ese tema y lo he hablado muchas veces y he transmitido mi inquietud a la Secretaría de Movilidad y yo lo que les digo es hasta que el transporte público de esta ciudad no esté organizado no sea económico la gente no lo va a usar porque es que es mucho más fácil comprarse una moto e irla pagando usted con ocho mil pesos anda toda la semana cuánto le vale usted andar en transporte público fuera de eso súmele si tiene que coger dos buses si tiene que coger el metro o si tiene que comprar integrado o sea son una cantidad de cosas hasta que eso no esté solucionado me parece que decirle a la gente deje su carro deje su moto guárdelo es muy complicado o sea no hay una solución entonces tampoco es muy difícil que le pidan a los ciudadanos que se unan a esas iniciativas porque hay mucha gente que dice yo no monto en bus porque me sale muy costoso o sea en una semana me puedo gastar 50, 60 mil pesos con eso por Dios cuánto anda lo que sale pasando con eso es que ese tipo de medidas no sean tan amigables y la gente no las ve con buenos ojos sino que le va cogiendo como rabia como 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 me dicen esto si a mí no me están proporcionando el transporte público no hay una opción el artículo que se publicó en el colombiano en el día de hoy es lo más claro que yo haya visto del enanismo mental lo va a dejar así no, el colombiano sacó un artículo donde dice que en el 2050 va a haber una cantidad de vehículos aquí que mejor dicho ni vamos a caber o sea vamos para allá eso no va a parar el sector privado por Dios yo no estoy diciendo que hagamos vías pero que estamos haciendo realmente claro y contundente para desatrasarnos bueno dejemos el tema seguiremos dialogando aquí con mucha calma Nacho pero me deja meter ahí otro tema de movilidad que tengo para el día de hoy ya que estamos hablando del tema porque la secretaría de movilidad presenta una cantidad de actividades es como una unidad móvil que va a recorrer toda la ciudad la gente incluso puede llamar a pedirlo para instituciones educativas para que lo lleven a la junta de acción comunal para que se lo lleven a las empresas y es enseñarle a la gente cómo comportarse en la vida porque es importante por ejemplo tener el casco cuando andamos en una moto y ponían varios ejemplos y podemos ir viendo las imágenes donde por ejemplo se le da un golpe a los cascos y se simulaba en caso de que usted no tenga el casco y se dé un golpe en esta zona qué va a pasar cuáles son las consecuencias entonces era como una actividad bastante interesante y le tengo Nacho este video que nos lo enviaban nos lo envió el subsecretario no es de la ciudad de Medellín pero me parece una campaña bastante interesante y sí me gustaría que lo viéramos y ya ustedes deciden si realmente esto a mí me parece que cosas como esas están pasando en la ciudad no es de la ciudad no es de la ciudad es verdad bueno de esos videos hay muchos me encanta sí obviamente yo estoy en desacuerdo completamente yo a mí es que el celular no me gusta mucho yo trato de no usarlo me desespero hay tanta conectividad que pereza y en el carro si es un peligro definitivamente yo no sé si usted usted que conduce y Liliana también habrán visto a la gente hablando por celular en la calle como si nada vea yo he visto conductores de bus de taxi de carro particular manejando y hablando por el teléfono celular a gran velocidad y esto no es que a mí me pasó cuando recién los celulares que me gané una multa porque lo tenía aquí solo lo abajé y era para ver una cosita pero igual me tocó pagar y bien pagado porque le estaba infringiendo la norma pero a la gente parece que se le olvidó o más bien a las autoridades se les olvidó estar pendientes de estos señores que andan yo digo además mire yo siempre lo he dicho a veces uno ve unas personas en unos carros muy costosos de alta gama y hablando así es que no tienen para un manos libres no pero mire adicional es que no es solamente para manejar Germán como le parece que hay otros países donde es tan grave la situación del uso del celular que los peatones también atraviesan la calle chateando no se dan cuenta y en algunos países ya empezaron a poner unas normas por ejemplo en Holanda empezaron a poner semáforos en los andenes la gente se mantiene mirando hacia abajo entonces al menos por reflejo que mire cuando llegue a un cruce si el semáforo está en rojo o en verde para saber si puede cruzar o no y en Hawái pues a la persona que vean cruzando la calle con el celular o esté chateando le van a poner la multica de 35 dólares yo me muero la brisa con eso aquí en Colombia le cuento que en Japón por ejemplo ya está mi impacto esa campaña hombre la había traído pero bueno después se la muestro ya están casi que promoviendo no por ley sino promoviendo la venta de la no venta de tecnología por dios y sacaron un comercial espectacular el comercial llega un papá con la señora y su hijito de 7 añitos yo quiero una tablet para mi hijo y el vendedor se la debería comprar dentro de 7 años porque no aprovecha estos 7 años para disfrutar a su hijo estar con el tratado porque está comprado que estoy en glutece me quedé de una pieza bueno Duber que pasó esta mañana en la avenida aquí al frente de Bancolombia otro muerto más yo no digo que el pobre muchacho haya tenido la culpa pero la imprudencia de los motociclistas se está volviendo complicada Nacho pero no fue solamente allí en la autopista realmente hoy se han presentado varios accidentes producto de la lluvia y también por algunos por imprudencia son dos personas que han perdido la vida este joven identificado como John Alejandro Barrera de 21 años de edad como usted lo indicaba hace un momento se movilizaba por la autopista en sentido sur-norte y allí a la altura de Bancolombia pues perdió la vida este joven de tan solo 21 años iba en su motocicleta y allí chocó como con un pequeño camión no se sabe bien qué fue lo que sucedió las autoridades están investigando y allí pues quedó de manera instantánea murió fue necesario cerrar todo este carril oriental de la autopista y el trancón fue impresionante juega señores motociclistas no me voy a cansar de echarles cantaleta la rayita de la mitad no es para que ustedes vayan por ahí es un separador de carriles ustedes mejor dicho muchos vehículos tienen puntos ciegos me dio hace un ungirito a la izquierda o a la derecha y ahí mató una persona ustedes están tranquilísimos pensando que esa rayita de la mitad es para ustedes no señores no Nacho y mire no muy lejos de allí aquí cerca al frente a todo el frente de la unidad deportiva de Belén a las 2 de la tarde también se presentó otro hecho similar iba un motociclista transitando por todas las 66 iba a cruzar en la 31A la camioneta blanca que ustedes ven allí rozó con la motocicleta y de manera instantánea también perdió la vida allí el motociclista pues el piso estaba húmedo estaba cayendo un fuerte aguacero hasta allí llegaron las autoridades la policía judicial del tránsito quienes realizaron la inspección del cuerpo de esta persona Nacho y allí en Belén Rincón se presentó también otro hecho por fortuna ese sí no dejó personas muertas pero un motociclista gravemente herido fue por el volcamiento de esta volqueta esto fue en Belén Rincón a la zona de la arena exacto subiendo como hacia el rodeo alto por el lado de Belén Rincón ya que va a la playa estaba húmedo mire allí están sacando el motociclista que quedó metido justo por donde iba por un lado Nacho no aquí fue porque el piso estaba húmedo él iba subiendo eso es una loma muy pronunciada realmente es una pendiente y en realidad donde patina mucho los carros en ocasiones allí se devuelven mucho no sé cómo sería allí la situación pero por fortuna el motociclista fue sacado con vida rescatado con vida y llevado a un centro asistencial don william albeiro le dice albeiro hijita taborda liliana no se desgaste con la movilidad que la solución es cerrar las ventas de vehículos pero esto no lo hacen porque pierden impuestos a los gobernantes no les importa la ciudadanía pues hombre dice que uno pensando no uno tiene el derecho a la movilidad uno tiene el derecho a muchas cosas yo me movería aquí en Medellín tranquilamente si tuviéramos un buen sistema de transporte que desafortunadamente nos demoraremos mucho años lograrlo como lo hemos dicho parís madrid nueva york delicioso y uno podría tener su vehículo parqueado no gastando y lo usa para salir hacia el paseito con la familia imagina donde le prueban eso y entonces usted quiere salir con su familia a pasear un fin de semana bien rico no lo puede hacer porque está prohibido la venta de vehículos no ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo al hombre no tampoco hay otro asunto que hay que tener en cuenta en esto del transporte público hemos dicho aquí muchas veces que digamos que no hay un buen transporte público para que la gente cambie el vehículo por ese tipo de transporte y también hay otro asunto repito que tiene que ver con la forma como manejan algunos conductores voy a hablar en primera persona porque me pasó ayer me desee el número de la placa pero no lo voy a dar pero si la empresa porque me tenía una actividad ayer usted recuerda que tenía una actividad en el hotel me fui desde mi casa en Envigado hasta el hotel en un bus de Sotramés este señor se pasó dos semáforos en rojo yo iba montado ahí habitualmente no ando en bus ayer decidí hacerlo y el tipo manejaba a gran velocidad con eso lleno de pasajeros y en esa vía de la avenida del poblado bastante congestionada lo veía uno haciendo una cantidad de cosas y a eso añádale la música a todo volumen en el bus entonces uno montarse en un transporte atestado mal servicio congestionado no hay donde sentarse y con conductores como el de esta empresa pasándose los semáforos en rojo yo le conté dos de ahí para adelante porque yo me bajé en el hotel quien sabe cuántos más entonces aparte de eso ya estoy muy contento porque un telegente me enseñó una alternativa distinta para poder leer Nacho Lili dio en el clavo ya venden carros hace rato como con las motos como hay cascota mensuales de 200 250 mil 300 mil pesos y ya se vienen los carros eléctricos y eso definitivamente es algo que va para adelante Lili señor como me le ha ido usted me tiene preocupado con una información que usted tiene muy guardadita y es la siguiente como así que más de 300 niños quemados sí Nacho vea le cuento resulta que hoy el hospital universitario San Vicente Fundación estaba realizando una campaña más bien ha venido realizando una campaña desde hace más de dos años en instituciones educativas con los padres de familia porque normalmente cada año se presentan entre 400 y 420 niños quemados solo con líquidos calientes este año ya vamos en 312 menores que se han quemado con líquidos calientes y fuera de eso la situación se vuelve más preocupante porque se ha venido presentando un leve incremento que es lo que dicen desde el hospital que es donde se atiende la gran mayoría de los niños que se queman en sus casas o demás que estos accidentes si se pueden llamar accidentes son prevenibles porque muchas veces las mamás por desconocimiento cuando están cocinando dejan el mango por así decirlo de la olla que sobresale entonces el niño es curioso intenta cogerlo y es ahí cuando en muchas ocasiones los niños se queman ya sea con el chocolate con el agua caliente accidentales gracias a dios pensé que usted me iba a llevar a niños quemados que hemos visto que cogen y los queman a propósito eso sí me preocuparía más accidentales lo que ellos llaman la atención es que a pesar de que muchos de esos casos son accidentales también es como un llamado de atención a las mamás y a las personas que están con los niños para que se prevengan ese tipo de casos por eso es que eran buenos los fogones de antes porque eran anchos no porque usted me lo tocó y lo cogía la luz a mí me encarambran que tenía en mi casa y yo le tenía a mí me llegó a encarambran de niño le cogí pánico yo me acercaba yo tocaba a mi mamá y de una eso le pasaba a la corriente a uno a la corriente a la corriente a uno a la corriente a la corriente William William Albeiro Higuita Taborda vuelveme Nacho si no hay vías entonces que plantea usted excelente programa no yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es un plan de trabajo a muchos años a donde queremos ver nuestra ciudad no dentro de cuatro no dentro de 20 o 30 o 40 años eso que implicará bueno vamos a hacer parques del río entonces lo vamos a hacer a 30 o 40 años vamos a ampliar el metro vamos a hacer una conectividad adecuada Medellín es una ciudad desafortunadamente muy compleja ¿por qué? por las laderas los metros que tienen muy difícil los metros han sido una solución alternativa bastante interesante tal vez me queda como la duda y siempre lo he dicho el transporte multimodal una persona que viva en Castilla se monta en el metro cable baja y coge el metro y después le toca montarse en un metro plus entonces y todo está conectado y solo con etiquete eso es maravilloso pero entonces esta persona que en una moto hace su recorrido en 20 minutos y lo puede hacer en este sistema de transportes se demora tranquilamente una hora mucho más su calidad de vida desmejora menos tiempo con su familia y no le tengo respuesta es muy complejo pero si debemos de una vez meterle ese envión grandísimo con las utilidades que da empresas públicas de Medellín para construir una real red de transporte público adecuado en la ciudad de Medellín hasta ahí llegó y por lo menos por lo menos nosotros tenemos el privilegio de contar con una movilidad de pronto como más organizada y un sistema de transporte más organizado que en muchas ciudades porque por ejemplo el caso de Bogotá si es totalmente caótico pero Bogotá está tranquilo es una planicie deliciosa por pura politiquería sí por pura politiquería y falta de capacidad de los gobernantes de Bogotá no tienen el metro ni las supervías no eso es puro es lo mismo pensar que Montería va a tener problemas de movilidad sería vergonzoso uno pensar que Montería una ciudad plana fácil de hacer conectividad pero aquí tenemos ese en el mismo mental Nacho con ese tema recuerdo que en la anterior administración del área metropolitana se había planteado una propuesta no sé si esa propuesta se continuó ellos lo que decían es bueno hay que incentivar el uso de la bicicleta pero como le dice usted una persona que vive con suerte lo mencionaba en una ladera él baja pero quien vuelve vaya de José se va a estar se están en bicicleta pero creo que usted no queremos ser como holanda y en holanda todo muy claro pero es que son ciudades planas pues no nos podemos comparar esos tipos de movilidad el área metropolitana planea tener esa conexión entre caldas y barbosa con la cantidad de estaciones de bicicletas que va a tener van a implementar en este nuevo planito eso le llaman una loma aparente mejor un ciclista o sea usted siente cada planito usted está subiendo a poquitico yo no listo yo me echo la ciclovía por toda la del río rico y yo está bello y vuelvo pero rico ese le fue el mínimo Nacho pero la propuesta que se había hecho desde el área metropolitana retomando otra vez el tema de la solución para esas laderas que realmente podría ser una buena solución es como un tipo de escaleras de escaleras eléctricas que de pronto la persona llegue hasta cierta zona y después de ahí coja y se monten las escaleras eléctricas y termine de llegar a su destino podría ser una muy buena opción pero como muchas cosas pero si queremos no pero si queremos avanzar y no avanzamos en esta mesa con toda la información que publicaron hoy voy a relacionar esta con dúb Hamilton la tortuga sierra nacho hoy en la avenida del poblado por castropol estaban atracando a los pasajeros de un bus de sabaneta sorprende que los asaltantes eran dos señores y una señora mayores de 60 pues resulta que hoy en medio pasó no lo desnudaron por eso la voy a relacionar con usted y resulta que hoy en medio como que también pasó lo mismo y duve nos va a contar esta noticia que en últimas enseguida hablamos un poquito porque yo no sé si sí o si no me quedo con la duda pero duve por favor nacho realmente fue el día de ayer el video que ustedes van a ver a continuación donde una persona que aparentemente pues supuestamente atracó allí a unos ciudadanos en el municipio de bello fue desnudada y le entregaron un cartel que llevaba en sus manos que decía ladrón o por rata esta persona rata rata oiga póngame darle audio póngame el audio escuche lo que le dicen hermano corra pues corra 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 pues corra al saletraro hermano quería que escucharan el audio porque me senté escucharlo muy bien hombre lo empelotan y el hombre pues con el letrerito de rata pues el hombre quiere atrapar ahí sus partes íntimas o sea el letrero duele no fueron una de las cuadras de un cobrero no 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 estamos completamente en desacuerdo que la comunidad se tome la justicia por sus manos es decir los linchamientos apoyamientos inclusive hasta la muerte de delincuentes pero no no está bien eso no pero si no no nos caeríamos una anarquía en este país impresionante nuestra ciudad eso no está bien pero yo a mí me gustan los comentarios de germán germán usted que le parece que ya dos casos en esta semana la nueva modalidad no porque además acuérdese que uno se puede meter en un problema cuando las personas agreden a un delincuente por más delincuente que sea también es una lesión personal y si lo matan es un homicidio y va para la cárcel o sea no le busquen esto de la empelotada yo digamos que no estoy de acuerdo en todo pero me deja la duda porque es un escarmiento digamos que es una eso es el escarnio público la sanción social la pena que les da yo creo que no sé si servirá para que no lo vuelvan a hacer pero al menos en algunas zonas no se vuelven a meter José Fernando Gil usted cree que una persona que le pase esto le sirve escarmiento o antes hace que se embaló en tonemás y tenga más odio con la sociedad eso debe servir de escarmiento o sea sanción social marca porque marca pues al menos que una mujer que sea delincuente la empelotan para que salga corriendo por toda la calle que le apliquen la misma medida Lina Moreno usted que opina pues la verdad es que eso es muy difícil Nacho pero desafortunadamente o sea con otros los hombres si la respuesta es este tipo este tipo de comportamientos pues la verdad digamos que yo lo veo como que es un desahogo de la sociedad ante la no respuesta pronta de la autoridad pero digamos lo que tampoco es como llegar al extremo llegar a lincharlo porque mire que desafortunadamente en estos últimos días ya ha pasado y se han dado a conocer muchos casos pues digamos así bueno de lo menos malo lo menos peor sería entonces quitarle la ropa pues la verdad yo no sé si eso se dio o no se debe hacer no eso no se debe ser realmente está claro que no se debe hacer porque no creo que vaya así venga quítase la camiseta pero yo vuelvo y me quedo con un pensamiento yo pienso que nosotros también somos policías lo que pasa es que se nos olvidó o sea somos policías civiles o sea nosotros vemos que una persona tira algo a la calle y pues ya todo como que nos resbala le tiramos la responsabilidad después de la discusión de la que estamos hablando ya los comentarios que hacían nuestros televidentes allí en la cuenta del facebook porque muchos decían si un niño ve esta situación de una persona que acaba de robar que lo desnudaron y que lo mandaron corriendo ahí en el escarnio público en esta humillación por toda la calle si un niño ve esto pues dice no yo no quiero llegar nunca a eso a pasar esa vergüenza a sufrir ese escarnio público y sería un escarmiento entonces nuestros televidentes nos dicen eso que creo que es muy acertado también pues señores ladrones están corriendo el riesgo es que los empeloten los van a coger y los van a empelotar bueno me voy rápidamente porque viene el otro debatico que vamos a armar usted se llama hablar un poquitico del control político de todo lo que se está hablando el consejo me pregunta por aquí Fabián Vivares con las obras en qué va eso porque han publicado mucho y entonces ya están pues todos los concejales alborotados revisando pues qué está pasando con eso y bueno qué fue lo que pasó mostremos el video porque ahí es cuando vea este señor a mí me caía hasta bien pero ya me salió pues mire Nacho uno no sabe si es digamos descuido al escribir comentarios y publicar oportunismo en las redes sociales exactamente o hacer un ups pero se me fue digamos con doble intención desafortunadamente el senador y precandidato presidencial el señor Jorge Enrique Robledo pues publicó en sus redes sociales un video sobre los bajos del metro de Medellín o sea qué es lo que pasa y cuando lo publicó ahí vemos el comentario esto es lo que pasa debajo del viaducto del metro elevado de Medellín que Peñalosa les oculta a los bogotanos ay si yo le voy a decir doctor Robledo mire lo que mostró claro y lo sabemos y eso está pasando de eso fuera en todo el metro de Medellín exacto ese viaducto nos esto es lo que va a pasar miren ustedes la gente sencilla de Medellín los informales pues se meten debajo del metro porque resulta ser como una especie de techo gratis y están allí y bueno si son muy respetables estos compatriotas pero miren la tragedia para las las actividades que se desarrollan a lo largo y ancho del metro de Medellín no son todas así y fuera eso porque aportan a la cultura también y al desarrollo de la ciudad se lo relacionó yasmín esto se debe a lo que mostramos ayer en el informe que pasa con el túnel los desplazaron y los mandaron para este lado si son dos o tres cuadras cuando una persona de Bogotá vea esto o de otra parte decir hoy por dios el metro no que gravedad no es todo el metro porque es que en las diferentes estaciones del metro de Medellín se realizan diferentes actividades para la cultura y la sociedad está poniendo mata le están haciendo pero 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 viene lo que hace un político pero yo no sé porque no recorrió las demás estaciones de la ciudad no eso no lo muestra el 98% del metro eso es lo que muestra a Jorge Robledo que me parece muy buen político es desconocimiento de la ciudad de Medellín pero tal desconocimiento le voy a contar mire el representante a la cámara Federico Hoyos le dio una respuesta porque él inmediatamente se manifestó y le puso en su cuenta de Twitter lo siguiente no senador Robledo así no es todo nuestro metro usted lo está viendo en pantalla es mucho más lo logrado en calidad de vida y cultura ciudadana que este espacio particular la verdad es que más adelante pues obviamente sabemos que el senador como que empieza a caer en la cuenta de que de pronto de una manera desacertada sí entonces dice que no que es que a nivel de arquitectura como el arquitecto que es que eso era lo que quería hacer notar que era para llamarle la atención al alcalde Peñalosa sobre si lo debía hacer elevado o subterráneo porque entonces esos son los problemas que él quiere mostrar para evitar que eso pase en Bogotá por eso digo yo uno no sabe si es con doble intención o no todos los políticos son malos todos los militares son asesinos todos los guerrilleros son malos no 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 podemos coger dos cuadras de una línea de metro que es grandísima en nuestra ciudad y si miren volverlo general o sea a mí es que el metro no era así y que esta problemática se presenta y la tiene el alcalde en la cabeza y creo que le está buscando solución o no sacaron a estas personas de los puentes demolieron esto allí por el tema de droga y ellos se fueron a vender sus cosas debajo cuéntenos que solución está plantando la alcaldía que lo saben y lo hemos visto todos yo en estos días pasé a Villanueva y lo vi lo que pasa es que toda esta zona recuerden que está como dentro de toda la transformación del centro que piensa hacer la administración municipal con unos recursos que mucha gente y muchos concejales de pronto han criticado pero que ellos mencionan que se hace una transformación tanto en el centro se empezaron por el tema de las pirámides también se está pensando cómo se van a reubicar a estas personas en otra zona para que puedan porque suerte lo mencionaba realmente eran personas que estaban dentro de un centro comercial que al final pues lo desocuparon para hacer algo ahí igual eso no se ha hecho nada pero está dentro de toda esa transformación que espera entregar el alcalde finalizando su mandato pero de todas maneras también es negligencia de la administración porque es algo que tiene tres años inadmisible que todavía continúe esa cantidad de la manera y ojalá que el doctor Robledo se rectifique o sea no podemos decir que tres cuadras es la generalidad del metro la organización la responsabilidad y todo lo que han hecho es maravilloso y somos orgullosos y sobre todo no es justo que una situación que en el momento está pasando la ciudad sirva de referente para buscar votos o preferencias políticas en otra ciudad no es justo que nosotros seamos ese referente no le gusta el metro él dice que ya ha caminado en él ya ha andado en él ya me hubo dicho la reconoción a Peñalosa porque ellos están defendiendo un metro de otra manera y no elevado que es lo que lo que quiere hacer Peñalosa yo estoy de acuerdo aunque aunque si no explicó que era una cuadra o algo así pues mal hecho exactamente pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que usted se imagina cómo será en Bogotá ese metro con la cantidad de gente si lo hacen así ahí así se va a ver eso lo que sí es cierto es clarísimo que es mucho más económico construir lo elevado que es subterráneo los costos son diferenciales de una manera grandísima bueno vamos a hacer una pausa hoy nuestro invitado esperemos que sí pueda llegar es el alcalde del municipio de Bello estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche Eurosupermercado siempre piensa en ti con el mejor servicio frescura en abundancia y lo mejor del ahorro efectivo disfruta en familia las ofertas y descuentos que tenemos para ti Numeral vive el arroz efectivo te esperamos Semilleros Universidad de Antioquia 26 años sembrando futuro promoviendo a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas operacionales y actitudinales Semilleros en astronomía biología, física, matemáticas química y exploradores con sentidos inscripciones abiertas 219-5648 no se exponga a riesgos y sanciones hablando por celular mientras se está conduciendo ahora podrá hablar seguro y tranquilo con el intercomunicador fácil de manejar acepte o rechace llamadas presionando un botón del dispositivo garantía de un año 5 horas de conversación pedidos al 305-353-1197 envíos gratis a todo el país quisimos hoy invitar a la primera mesa de opinión de Antioquia al alcalde del municipio de Becho nos escriben cantidades nos hablan muchas cosas de este municipio que no hay control que las calles que el tránsito que el tráfico en fin cantidades de cosas nos vienen escribiendo desde hace mucho tiempo y por eso lo tenemos hoy aquí alcalde César Suárez mira bienvenido al programa como me le va muchas gracias un saludo muy especial para todos los de la mesa y en especial para el departamento de Antioquia los televidentes y para todos los veganitos usted estuvo un inconveniente ¿cuánto tiempo estuvo usted por fuera con este problema jurídico? bueno estuvimos cerca de 10 meses bastante bastantes días pero yo creo que nosotros tuvimos tiempo de mirar de reflexionar de mirar las cosas de una manera tranquila y yo creo que es mucho lo que tenemos para el municipio de Becho que aportar ¿quede usted eximido completamente? no el proceso aún todavía continúa Nacho pero yo estoy tranquilo yo sé que jurídicamente las cosas se van a arreglar y eso es una situación que vamos a definir en juicio ¿cómo va a hacer para cambiar la mala fama que tiene Becho? en Bello nos hablan de mafias de que no hay control de movilidad de las bandas como oiga y me escriben por toneladas por toneladas y uno dice ¿y será que entonces aquí en este municipio no hay autoridad ¿qué es lo que está pasando en Bello? bueno no es lo que esté pasando sino lo que de todas maneras en tiempo atrás en años anteriores ha pasado yo quiero que ustedes sepan que de todas maneras Bello viene teniendo un crecimiento importante no solamente en población que yo creo que ya contamos con cerca de 800 mil personas sino también en infraestructura y si ustedes pueden ver pues los 10 municipios del área metropolitana del área metropolitana hemos tenido problemas de seguridad Bello de todas formas ha sido una ciudad estigmatizada pero que nosotros no podemos como gobernantes cambiar este tema de un día para otro nosotros venimos haciendo un trabajo importante en nuestra ciudad en materia de seguridad en materia de educación en materia deportiva yo pienso que son unos temas que nosotros los gobernantes tenemos que trabajar y para mí es muy importante sostener esos tres pilares fundamentales que me propuse yo en nuestro plan de desarrollo que es la sostenibilidad la solidaridad y la seguridad Alcalde de pocos días usted me mencionaba que cumplir con el 100% del plan de desarrollo que usted había propuesto iba a ser muy complicado y mucha gente nos preguntaba entonces ¿qué se va a lograr hacer y qué no se va a lograr hacer? Bueno yo hoy tengo la tranquilidad de decirles que no solamente un 53% que tenía yo un informe de acuerdo a la situación que recibo yo cuando retomo las funciones sino que hoy en día ya estamos hablando de un 66% con toda tranquilidad yo puedo asegurarle a los vellanitas que vamos a lograr ese 100% es más nosotros nos hemos propuesto y yo no trabajo solo yo trabajo con un gran equipo con 22 secretarios que tengo administración municipal y vamos a procurar unas metas importantes para lo que tiene que ver ahorita en los días que se avecina sobre todo en la época de sembrino voy a concretarles a ustedes de manera muy especial que dentro de esas metas cuatro o cinco que son fundamentales mire no solamente vello sino que en general en el área metropolitana tenemos problemas de seguridad hoy puedo decirles que con un convenio que se hizo con el ministerio del interior instalamos 128 cámaras de seguridad convenio de 5.300 millones de pesos vamos a hacer otro convenio con el área metropolitana donde vamos a instalar otras 80 cámaras vamos a tener la posibilidad de que todos los villanitas con un contrato que se hizo de más de 6.500 millones de pesos en mayo avial vamos para diciembre y les garantizo a ellos porque ya lo vemos y podemos hablar con toda la tranquilidad que vamos a tapar todos los huecos de vello vamos a entregar también ahorita para el próximo mes de noviembre uno de los proyectos para mí fundamentales pilares que es el banco de las soluciones vellanitas donde desde allí se van a beneficiar muchas familias ya tenemos muy adelantado el tema con fomentamos donde vamos a iniciar aproximadamente con unos 2 mil millones de pesos y estos préstamos que se van a hacer son para todas las familias menos favorecidas las familias que no han tenido la oportunidad o que no pueden llegar a un banco a solicitar un crédito porque tienen miles de situaciones y miles de problemas personas como inclusive como los vendedores ambulantes como los taxistas como los señores que manejan los buses una gran cantidad de gente del municipio de vello se van a beneficiar con este que es casi que diría yo uno de mis proyectos banderas dentro de la administración municipal ¿Cómo va a enfrentar usted a los chatas? Usted tiene un problema con los chatas gigantes estos personajes tienen vacunado medio lo que dice pues la comunidad ¿qué vamos a hacer con estas? no sé cuántas bandas eran duvet lo que pasa es que el problema por ejemplo el chat y pacheli que ellos se han ido extendiendo entonces como hay corredor importante para el lado de vello copacabana girardota ellos se han ido extendiendo y recordemos que están también en el oriente antioqueño han cogido fuerza gracias a la extorsión y a la venta de estupefacientes y ha sido muy complicado alcalde pero como vienen ustedes a combatir los que están haciendo contra estas bandas bueno yo pienso que cada uno tiene un estilo tiene una dinámica y tenemos formas de enfrentar diferentes situaciones que se generan en nuestro municipio yo por lo tanto he creído que con educación que con seguridad que con deporte podemos empezar a disminuir este tema de la inseguridad de nuestro municipio las cámaras son un elemento importante tecnológico además también nosotros nos estamos fortaleciendo en nuestro municipio hoy en día pues independiente a la policía nacional estamos contando el apoyo con el apoyo del ESMAD estamos contando también con 10 agentes del grupo GAULA que tenemos asentados en este momento en nuestro municipio estamos aumentando el pie de fuerza en los cuadrantes y en su parque automotor la policía tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestro municipio nosotros estamos administrando vamos a seguir administrando pero vamos a trabajar por la seguridad de la mano de la institucionalidad pero se tienen identificados los cabecillas de estos grupos y se está haciendo algo para capturarlos bueno precisamente ese es un tema que se ha tratado en los consejos de gobierno metropolitano en los consejos de seguridad de nuestro municipio nosotros tenemos un gran apoyo del gobierno departamental y ellos tienen un informe bastante positivo con respecto a lo que se ha trabajado en el año 2016 y en el año 2017 que estamos a porte de terminar yo entiendo que usted menciona que las obras para el municipio y toda esa labor o ese tejido social que se está haciendo es importante pero por ejemplo en el tema del autódromo que va a pasar con eso que ha hablado tanto el gobernador el tema del parqueadero y demás y fuera de eso habíamos escuchado que por ejemplo en esa zona se había llegado a poner una valla de la administración departamental sobre el tema del autódromo y los mismos Pacheli hicieron quitar la valla y dijeron que no iba fue lo que nos contaron donde se piensa hacer realmente se pueden realizar obras en el municipio de Bello teniendo en cuenta que muchas veces esas bandas delincuenciales amenazan cobran vacunas ha pasado lo mismo también con el tema de edificaciones y construcciones que se están haciendo en el municipio queda como la sensación de que ellos mandan en muchos sectores del municipio bueno yo creo que primero tiene que haber institucionalidad nosotros confiamos plenamente en nuestras autoridades y yo como alcalde del municipio de Bello tengo que velar porque esto no vuelva a ocurrir o porque esto no ocurra hoy gracias al gobernador de Antioquia que ha sido una persona que se ha comprometido con nuestra ciudad como con nuestro municipio como con otros vamos a tener la posibilidad de acuerdo a lo que hemos conversado de tener en Bello espacios importantes como ustedes lo acaban de decir esos parqueaderos hoy en día nosotros ya tenemos la tranquilidad del siluago y señor gobernador que puede contar con ellos desde la secretaría de gobierno que se ha venido trabajando durante todo el año y desde el momento que con el señor gobernador se organizó y se pactó de terminar unas horas en el municipio de Bello como son la fábrica de licores que va a quedar precisamente en esos espacios el autódromo que yo diría que de pronto algunos vellanitas han sentido de pronto un descontento porque vamos a tener el autódromo yo pienso que no yo pienso que el autódromo va a ser parte del desarrollo cultural y deportivo de nuestro municipio donde no solamente vamos a tener un autódromo los vellanitas no van a tener un autódromo sino que va a ser multifuncional va a tener funcionalidad durante los 365 días del año no solamente en su parte interna sino también en su parte externa entonces con el gobernador hemos hecho de pronto algunas propuestas para los vellanitas donde estamos mirando la posibilidad también de tener allí un teatro de gran aforo es que el norte no tiene un espacio donde nosotros vamos a hacer un evento y tengamos la posibilidad de tener 70 80, 100 mil personas eso lo estamos nosotros logrando y lo vamos a lograr con la ayuda del señor gobernador en el municipio de bello alcalde pero se trata de quitarse ese karma de estas bandas es que oye me tiene disparado usted me tiene esto aquí y todo el mundo me está diciendo son muy reiterativos en eso que le da miedo porque la policía no se ve en la calle las autoridades de bello son cómplices de esas bandas o sea hay un estigma gigantesco con el municipio de bello y las bandas yo pienso que esto tiene que cambiar y viene cambiando Nacho es que mire volví le reitero nuestro municipio en este momento tiene más de 85 proyectos de vivienda mire Puertas del Norte es uno de los centros comerciales más visitados del país el éxito que tenemos allí yo considero que es el segundo que más vendía a nivel nacional la centralidad del norte que nosotros tenemos con esta construcción que se está haciendo un fabricante una obra donde ya por lo regular casi todos sus espacios están vendidos el polideportivo que es un escenario que muchos equipos a nivel nacional quisieran venir al municipio de bello a jugar allá porque es que es un escenario apto para cualquier equipo profesional yo creo que en estos momentos como está creciendo bello como lo decía yo ahorita no solamente en población sino en infraestructura va a ser muy importante y bello tiende a convertirse hoy que es la segunda ciudad más importante del departamento yo quiero decir que es bello que viene a convertirse en una de las ciudades importantes del país y ustedes lo saben estamos por encima de algunas ciudades capitales entonces yo pienso que con trabajo con un esfuerzo que hagamos todos los bellanitos no solamente su alcalde sino desde la administración municipal como yo lo he venido diciendo dándole la oportunidad a todos estos estudiantes de que cuando salgan de su bachillerato tengan la posibilidad de ingresar la universidad por eso estamos hablando de unos grupos importantes para la educación superior ya tenemos dos megacolegios estamos mirando la posibilidad de un tercer megacolegio que va a beneficiar por lo menos cinco mil estudiantes en materia deportiva ustedes saben que tenemos clubes importantes como el Real Antioquia que es una representación importante no solamente yo creo que nosotros ya tenemos si yo quiero y siquiera me pregunto esto que es bien importante usted sabe que independiente a que sea patrimonial eso fue unos lotes que entregaron hace tiempo atrás el ministro de transportes con una especificación con una especificación muy clara que era principalmente la escuela de música en Bello tenemos mil niños que hacen parte de la escuela de música y nos han representado a nivel nacional y a nivel internacional y para eso fueron casi que donados estos terrenos y desde allí también vamos a construir la administración municipal bello en estos momentos pues no debiera decirlo pero hay que hacerlo todavía nosotros pagamos de pronto algunos arriendos en algunas secretarías y desde allí vamos a hacer primero que todo vamos a tener organización institucional administrativa y yo creo que los vellanitas se van a sentir orgullosos de una muy buena administración municipal que vamos a hacer en esta zona específicamente administración municipal vamos a tener a su alrededor también y darle la oportunidad que los vellanitas también tengan unos espacios sanos y agradables alrededor de la administración municipal alcalde de la administración para allá para eso alcalde son muchas las problemáticas que de pronto los habitantes del municipio de bello sienten pero para usted cuál es la mayor problemática que tiene su municipio mire si vamos a hablar de problemáticas tendríamos que extendernos y hablar de seguridad hablar de educación hablar de la malla vial hablar de infraestructura educativa que hoy contamos ya con 54 mil millones de pesos en esta área donde vamos a tener por lo menos 11 instituciones educativas que van a ser parte de la jornada complementaria entonces hablaríamos de muchos temas y de muchos problemas no podemos olvidarnos en este orden pero cuál es la principal pues es que yo no podría hablar cuál es la que usted no lo dejó porque aquí los talientes me hablemos en lo que ha sido con la banda hablemos de un tema que es tema esencial que se conversa de todas maneras en algunos sectores de nuestro municipio es el tema de seguridad por eso hoy le estamos apuntando a un tema sin descuidar los otros y por eso yo les estoy diciendo mire 5 mil 300 millones de pesos en cámaras de seguridad donde vienen siendo estas cámaras monitoreadas desde el comando de la policía 4 mil millones de pesos que vienen con un convenio del área metropolitana vamos a instalar otras 80 cámaras que van a estas cámaras van a ser instaladas también en algunos escenarios deportivos y en algunas instituciones educativas y todavía nos queda faltando independiente al pie de fuerza que nosotros estamos aumentando porque gracias a Dios a nosotros en Bello nos escuchan y el gobierno nacional y departamental sabe que la segunda ciudad del departamento de Antioquia no puede ser descuidada por respecto al tema de la institucionalidad entonces le estamos apuntando no solamente al pie de fuerza sino que le estamos apuntando también a la tecnología entonces se puede asegurar que el alcalde del municipio de Bello no le tiene miedo a estas bandas como los chatas o los pachelli es que no tengo que tenerle miedo porque entonces no estaríamos en este momento como alcaldes yo lo único que quiero decirles es que vamos a trabajar de la mano de la institucionalidad para arrebatarle de pronto a la legalidad que el general de la policía bien templado pero no bien bravo y es que usted es el alcalde y señores policías los quiero en las calles las 24 horas es que hay veces también nos vamos a encerrar y también se van panicando a la policía y es el de ser de ellos proteger a la comunidad pero yo le digo una cosa a Nacho recientemente tenemos un teniente coronel teniente coronel Hernández en nuestro municipio que viene de la mano de la administración de la mano de la secretaría de gobierno haciendo un programa importante haciendo unos proyectos importantes y trabajando yo le digo sinceramente del año anterior a este año el índice de muertos en bello ha bajado le hemos arrebatado como le dije yo a ustedes ahorita en otro momento que le hemos arrebatado la legalidad a la ilegalidad personas que vienen ya siendo parte importante de nuestro municipio donde están estudiando en diferentes instituciones de nuestro municipio en tecnología y por eso hablo de la educación y hablo del deporte y de la masificación del deporte entonces hoy en día yo quiero que los bellanitas se sientan tranquilos porque desde la administración municipal estamos trabajando por la seguridad de nuestros bellanitas y yo quisiera que sería una meta importante como yo lo he dicho en este orden de ideas de esa triangulación educación deporte seguridad y cultura que le meto inclusive un poquito el tema de la cultura que ustedes saben que bello es considerada una de artistas es la ciudad de los artistas entonces si nosotros proyectamos si nosotros invertimos en estos campos de los cuales yo estoy hablando con toda seguridad que van a haber menos bellanitas parados en las esquinas haciendo lo que no tengan alcalde ¿cómo se viene trabajando desde la movilidad? porque eso es una queja constante y yo lo he podido ver así parecen algunos motociclistas sin dios y sin ley pasan sin casco eso pasan a todas se roban los semáforos pasan tres y cuatro en una motocicleta ¿cómo se viene trabajando desde la secretaria de movilidad para hacer controles allí? usted le va a tener que entrar a la policía yo le estoy diciendo eso de verdad aquí me tienen pero ha disparado le estamos le estamos diciendo a los bellanitas que hemos reforzado el cuerpo el pie de cuerpo de las autoridades en nuestro municipio por eso tenemos el grupo GAULA por eso tenemos la SIJIN por eso tenemos independiente a los agentes de policía que están albergados hoy en el comando de la policía estamos diciendo que nosotros con respecto a la pregunta que me hacía el que maneja con casco lo parten estamos haciendo una campaña hemos venido haciendo una campaña grande con la secretaría de movilidad donde estamos enseñando al peatón como debe porque el peatón también hace parte integral de la vida como debe comportarse y hemos venido haciendo unas campañas con respecto al casco desde el año anterior y es cierto de pronto el año anterior y este año también nosotros podemos ver pero no es así como lo está manejando la gente de que la gente pasa allá por las calles no venimos haciendo un control importante en materia de movilidad y por eso nosotros tenemos también dentro de la parte central detectados algunos anillos importantes que nos van a servir para que la parte central de nuestro municipio tenga mejor movilidad ahí con el gobierno departamental y nacional quiero que ustedes también sepan porque estamos trabajando por la movilidad estamos diciendo que el próximo año vamos a iniciar obras con lo que llamamos nosotros la regional oriental que se va a conectar en la parte de Machado con la regional occidental entonces vamos a quedar para que la gente del sur que va hacia el norte tenga la tranquilidad de pronto hay momentos de algunos trancones que se han visto afectados sobre todo en la parte de la glorieta del éxito que nosotros estamos trabajando para el intercambio vial entonces vamos a tener un intercambio no importante intercambio vial en quebradas secas y queda exactamente al frente del batallón Ospina donde ya la gente que sale del sur hacia el norte no tiene necesidad de estar dentro de la parte interna del éxito y la gente que viene del norte hacia el sur van a poderse desplazar tranquilamente por la regional occidental o regional oriental que son los contadores de alcalde de Copacabana ya interesantes ahora Alcalde en cuanto a la informalidad muchas personas dicen que por este motivo es que muchas personas acuden y le hacen digamos aceptan lo que es el microtráfico estar delinquiendo que se está haciendo en Vello precisamente para combatir digamos no tanto la informalidad de quien no tiene legalizado su negocio sino de quien en algún momento por alguna circunstancia se ve abocado a tener cualquier tipo de actividad comercial en la calle y desafortunadamente cae en manos de estos combos que tarde que temprano sale después delinquiendo salía siendo parte de ellos y convirtiéndose en uno más de esta cadena de bandas Mire vuelvo y reitero y quiero también hacer precisión con lo que yo hablaba inicialmente nosotros como gobernantes no podemos comprometernos con todos los vellanitas en el caso mío de poderles generar empleo a todos hoy tenemos desde la gerencia de desarrollo social tenemos una oficina que se llama la gerencia de empleo donde ya fue creada en enero del 2016 donde ya hemos atendido a más de 226 mil personas hemos podido generar 80 empleos generar 80 empleos directos la meta es tratar para el próximo año de por lo menos duplicar esta cifra pero por eso es tan importante lo que estoy hablando yo del banco de las soluciones vellanitas o sea que oportunidades si hay ustedes las están dando las estamos brindando estamos brindando oportunidades de estudiar oportunidades de hacer deporte oportunidades para que la gente tenga y se beneficien con este importante banco de las soluciones vellanitas que era lo que lo que tenía Luis Pérez como el banco de los pobres es que acercarse a una persona a que le saquen como una lista de mercado para prestar 200 mil 300 mil 500 mil aquí vamos a tener la oportunidad de que los villanitas vengan hagan sus préstamos para que fortalezcan sus negocios ojalá en negocios duraderos para que fortalezcan estos negocios con el mínimo de los requisitos y con el mínimo de interés allá se van a capacitar donde una persona que vaya a prestar 300, 400, 500 mil pesos tenga la oportunidad de pagar el 1.7 1.8 por ciento con esto también yo sé con toda seguridad que vamos a combatir la delincuencia vamos a mejorar la seguridad 1.7 o otro año bueno alcalde pues yo le agradezco que haya venido lo que queríamos tener aquí en la mesa de trabajo lo que si me queda claro es la gente está reclamando seguridad seguridad policía 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 y lo que veo aquí pues ya se me disparó lo que voy a invitar porque usted puede ser si no pero ojo que la mucha varilla bastante bastante varilla nacho por una pregunta que había sido la primera y no la hicimos cuál es la realidad frente a lo del subtítulo de bachiller hombre yo siempre le he dicho a los que tengo la oportunidad de decirles y que de pronto algunos generan dudas con respecto al tema yo quiero decirle a todos los villanitas que yo soy bachiller ahí está mi título que es legal que de todas maneras la oposición hizo de pronto uso de unos malos comentarios que se hicieron también se aprovecharon por decirlo así del apellido Suárez porque nosotros hemos venido trabajando durante algunos años en nuestro municipio y pues yo acepto que haya oposición nosotros también hemos tenido la oportunidad en algunos momentos de hacer oposición pero hacerla bien hecha entonces para tranquilidad de todos eso es una situación que ahí están las autoridades que lo deriman ellos yo en este momento en la etapa del proceso en el que voy de pronto es muy posible que este mismo año se haga el juicio yo estoy tranquilo y tengo toda la tranquilidad y la legalidad del título de bachiller pero entonces de cierta manera usted cree que esa mala imagen que tiene la administración de Bello en estos momentos por todo lo sucedido es simplemente por una manipulación de la oposición es importante que los villanitas sepan que nosotros no somos queridos por todos yo sé que yo saqué 54 mil votos en el municipio de Bello que en este momento me hacen ser alcalde de esta importante ciudad yo quiero también decirle a todos los villanitas como usted lo acaba de decir es que mire unos nos quieren otros no nos quieren nosotros no podemos decir en este momento que 800 mil personas quieran a su alcalde es más hay muchos sectores del municipio de Bello que yo sé que que ni me conocen por el crecimiento y por la cantidad de gente nueva que llega a ocupar nuestro municipio y nuestro territorio por eso yo estoy hablando de 85 proyectos de vivienda entonces nosotros lo que hacemos es con toda la tranquilidad con toda la seguridad trabajar por un municipio tan importante como es Bello y quiero decirle a todos los villanitas que desde que reasumí mis funciones vengo haciendo un trabajo importante para que ellos sepan que en Bello tiene que reinar la institucionalidad la administración y que su alcalde hace parte de esa legitimidad tiene usted una gran responsabilidad la comunidad está reclamando fuertemente el tema de seguridad de todo este control de bandas pues usted se acaba a comprometer aquí con nosotros estaremos muy pendientes porque si usted quiere recuperar su buena imagen le va a trabajar fuerte a todos estos asuntos que habla la comunidad en general no solamente Nacho la imagen sino que yo quiero que los villanitas sepan porque es que la imagen puede ser un aspecto importante pero yo quiero que los villanitas sepan que no es la imagen lo que es la institucionalidad de nuestro municipio la seguridad y la tranquilidad para que los villanitas puedan dormir tranquilos lo vuelvo a invitar al año entrante para que me cuente a ver cuántos de los bandos recogidos yo no los voy a coger no la policía que me reporta o los desarticulamos o los desarticulamos en todo más de la hora muchas gracias alcalde por haberme acompañado muy bien a ustedes y en especial a los villanitas vamos a hacer una pausa volvemos con ustedes la próxima parada continuamos con nuestra aventura en este cálido municipio antioqueño ahora llegamos a Doradal vamos a ver qué nos espera aquí Doradal es el corregimiento más importante de Puerto Triunfo es considerado una joya turística de Colombia albergando no solo el parque temático Hacienda Nápoles sino también el balneario San Juan la reserva natural del cañón del río Claro y la aldea Doradal bueno y cuál es el cuidado que se le da a todos estos animales porque es muy importante también el mensaje de conservación ambiental que tiene la Hacienda Nápoles si nosotros desde un principio teníamos muy claro que no queríamos espacios cerrados y tenemos una riqueza en la Hacienda Nápoles es supremamente grande donde tenemos disponibilidad de 1500 hectáreas entonces nos permite ofrecerles a todas las especies unos hábitats supremamente amplios y la mayoría hasta donde podamos hacerlo van a ser todos a cielo abierto bueno y por último cuál es ese mensaje que quiere dejarle el parque temático Hacienda Nápoles a todos sus visitantes y a la gente de todo el mundo si nosotros queremos ofrecemos un macro parque este es un parque ya a nivel internacional que está compuesto por variedad de parques de barbiendo parques de agua parques de dinosaurios el tema de fauna toda la tema de bosques y ríos es ofrecer una atracción y que cuando la persona pase por acá pase un día feliz y lleve unos recuerdos muy bonitos bueno y este parque es el resurgir de esta región de Puerto Triunfo si realmente esto fue es salir de ese retardo y de ese desastre del narcotráfico a tener un punto de desarrollo y un polo un polo que sea un referente para el país turístico claro y también para que todos los habitantes de Puerto Triunfo tengan un buen desarrollo muchas gracias don Carlos no a ustedes muy amables continuamos disfrutando en la próxima parada del municipio de Puerto Triunfo Antioquia de su clima y de sus paisajes nuestra viajera Isabela continúa disfrutando la Hacienda Nápoles denominada la verdadera aventura salvaje en esta ocasión se adentró en algunos de los espacios temáticos que brinda el parque África es la cuna de la humanidad sin embargo sus diferencias en materia de desarrollo con otras partes del mundo son inmensas aquí en la Hacienda Nápoles está este museo que tiene muestras de las expresiones culturales de algunas de las más de 800 etnias que están asentadas actualmente en este continente quiero invitarlos a que entren conmigo y las descubramos juntos el foco principal de este parque temático es ser un santuario que albergue diversas especies de fauna y flora a mis espaldas están viendo los elefantes pero además de ellos también están los tigres los leones los chigüiros las avestruces los pavos reales y muchísimas más especies la fauna exótica que habita los terrenos del parque temático Hacienda Nápoles es indudablemente una de sus mayores riquezas las especies que viven en espacios abiertos reciben cuidados especiales brindados por parte del equipo de especialistas en cuidado animal las estrategias de conservación son fundamentales para el éxito del parque convirtiéndolo en un santuario natural único en el continente en nuestra próxima aventura continuaremos conociendo los demás espacios temáticos que ofrece el parque para el disfrute de quienes llegan a dejarse sorprender la próxima parada aventuras por las vías emoción por las carreteras de mi región la próxima parada bueno, continuamos lamentamos mucho no sabemos qué pasa con nuestra señal en Facebook esta semana esta semana particularmente como a las seis de la tarde no sabemos qué está pasando ¿qué pasa? si Facebook ha tenido como un serio no, vamos a averiguar directamente en Bogotá o será que también nos quieren callar por ahí cuando dependemos de otros asuntos pero yo no entiendo entonces porque Vicky Ávila si sale todo el rato y una cantidad de programas y el nuestro a las seis de la tarde particularmente lo están apagando en Facebook mucha gente nos ve les agradezco en verdad pero no sabemos no sabemos bueno señores vellanitas quedó impactado la cantidad de comunicado y todo lo que nos hablaron por acá quedó realmente sorprendido este es un jalón de orejas porque definitivamente los que nos gobiernan son por los que una gran mayoría de la población votó realmente el alcalde de Bello ganó con 50 y pico mil votos 54 mil son muy pocos para una población tan grande pues siendo del tamaño que es porque no están saliendo a votar o será que entonces la oferta de candidatos es muy pobre en Bello no sabe uno que pasa pero esta es este es el resultado de la democracia muchos están en desacuerdo con toda la gestión y con todo lo que está pasando habrá que analizar más a fondo será que ustedes en las próximas elecciones se van a poner las pilas y van a salir a todos a votar masivamente es lo que estamos necesitando en Colombia si no entonces la democracia no tiene sentido que es verdad les voy a mostrar la foto del día para cambiar de tema un poquito porque de una página que se llama te quiero medellín me mandan doña doña olga lucía corra me manda esta imagen hombre este señor llega todos los días con 80 botellitas con o recarga la tarjeta psíquica para que se le haga para estudiar que belleza hombre me encantó y quería mostrarles esto me encanta esto esto verde esto de la recolección me encanta que bueno que sigamos el reciclaje que sigamos avanzando en este sentido esa es una prueba piloto pero sería excelente que en cada estación del metro pudiera contar con este sistema y que todas las personas pues que tienen acceso al metro el metro plus pues puedan acceder de esta manera que no se quede simplemente en una prueba piloto que vemos que da resultado porque la gente está comprometida con el medio ambiente y porque se ayuda es una idea excelente en este momento esa es la que está en la estación universidad por otro lado Liliana nos tiene una historia de vida Jimena Jiménez bienvenida nuestro invitado también bienvenido ya lo vamos a presentar espero que nos van a contar una historia de vida nacho claro que sí pero primero para contarle a todos nuestros clientes que ya estamos nuevamente en facebook ya están diciendo que tienen la señal perfecta que sin ningún problema y voy a comenzar contándoles esta historia nacho que es indignante y fuera de eso da mucha tristeza nosotros hoy estábamos con una señora que tiene una niña bueno voy a contar más bien la señora resulta que denunció al que era su esposo y padre de su hija que en ese entonces tenía tres años eso ocurrió en el año 2014 ella decidió irse de la casa simplemente porque aseguraba que él empezó a tener algunos problemas con su esposo le pegaba constantemente entonces en ese momento ella dijo no, no me aguanto más me voy se llevó la niña cuando se llevó la niña un día estaban acostadas y la niña le contó que el señor abusaba de ella no se lo dijo en esas palabras pero que le hacía cosquillas en sus genitales entonces la señora le preguntó que cómo le hacía cosquillas pero si quiero Nacho que sea ella quien nos cuente porque lo más indignante del caso es que el señor ya había pagado cárcel por abuso sexual la señora no sabía se vino a dar cuenta cuando ocurrió el caso de su hija al parecer había abusado también tres menores años anteriores donde había pagado cárcel pero que sea ella quien nos cuente su historia porque es bastante indignante cuando la niña me contó pues yo ya me había ido de esa casa pues me iban a hablar de protección yo estaba acostada con ella cuando la niña me dijo que le hiciera cosquillas como le hacía a él yo le pregunté que cómo le hacía y ella me cogió la mano se la metió en la vagina y ahí fue cuando puse la denuncia si yo la yo la llevé y dijeron que él no la había penetrado pero la niña ha sido muy constante en que él la tocaba de hecho cuando la niña le hicieron el peritaje en el caiba estuve acceso a ese documento y de hecho acá lo tengo donde la niña dice que él que que él la chuzaba que él la chuzaba con un dedo y relata todo donde la tocaba están los dibujos en las partes que le ha tocado por eso Nacho sin duda el relato de esta madre ustedes ahí la escuchaban está desesperada y pide que se haga justicia porque ella dice que no está tranquila y nos comentaba que prácticamente le toca cambiarse de casa cada cinco meses porque le da miedo que quien era su esposo y quien es el papá de la niña las encuentre y abuse nuevamente o le pegue a ella y demás y fuera de eso ella manifestaba que adicional a lo que ustedes ya escucharon ella se dio cuenta fue porque un día el papá empezó a hacer comentarios sobre la niña le decía que tenía un cuerpo muy bonito y nos mencionaba a ella que pena disculpen la expresión pero eran palabras de ella que patas tan buenas las que la niña tenía entonces la señora dijo no esto no es normal acá está pasando algo y fue cuando decidió irse con la niña porque cuando ellos estaban solos él nunca la bañaba de un momento a otro le dio porque quería bañarla quería cuidarla quería hacer una cantidad de cosas con la niña entonces Nacho lo que hemos hablado muchas veces acá hemos dicho que la gente no denuncia pero resulta que estos casos que se denuncian tampoco pasa nada entonces que está haciendo la justicia y fuera de eso nos mencionaba ella que cuando fue a fiscalía y llevó que el señor había pagado cárcel por abuso sexual lo que le quisieron decir es que ella prácticamente estaba aprovechando algo del pasado para hacerle daño al señor el señor hoy en día está libre Lili es que hoy sucede lo mismo que como el caso que nos estaba comentando en estos días que habían dejado en libertad al abuelo al tío y al papá simplemente porque ya se había cambiado de domicilio y que ella no corría peligro pero mire que ahí dice la denuncia que manifiesta este señor ya había abusado sexualmente de otras personas pues de otros menores entonces ahí si es donde uno dice que ilógico es la justicia colombiana pero que grado tan alto desconocimiento de la pareja estaba con una persona que no sabía que había estado en la cárcel por abuso la verdad les digo me quedo sin comentarios no he podido entender yo después de ver la carita de Luciana seguiré impactado por el resto de mi vida como que es lo que le estamos haciendo a los niños pero vámonos para un municipio que si vive feliz por su gestión por su transparencia porque la gente vive súper contenta y muchos aquí me dicen ¿por qué no somos como Envigado y Sabaneta? ¿qué es lo que hoy me escriben y por qué no somos como Envigado? porque no tienen a Jimena Jimena mejor dicho que a la otra vez la puse primera dama equivocadamente ¿usted se imagina? no pero Envigado es el pendiente pero Envigado sigue haciendo una gran gestión y no es de hoy sino de toda la vida por Dios que en Abor si se puede si se puede gobernar bien si podemos tener municipios organizados si podemos tener municipios proyectados si se puede vivir en paz se puede ir con seguridad lo está haciendo un municipio que está en Medellín y está en Medellín por Dios es que no es a dos horas de Medellín ni a una hora ni a 50 minutos está aquí por Dios bueno Jimena con sus buenas noticias le doy la bienvenida al programa gracias un saludo para los televidentes para los compañeros de la mesa y mi invitado de hoy es un líder juvenil Nacho que ha hecho mucho en el municipio de Envigado muchos espacios juveniles y pues Envigado también está de fiesta porque se está llevando a cabo el festival de la juventud 2017 y les traje un dato el 24,8% de los ciudadanos del municipio de Envigado son jóvenes y el joven mi invitado de hoy es un líder es un líder que cuando el actual se lanzó él fue uno de los que se sentó con los jóvenes y le dijo venga para acá señor candidato nosotros ¿Usted se equivocó en lo que dijo? ¿en qué dije? Son jóvenes ustedes han dicho somos jóvenes somos jóvenes somos jóvenes entonces este personaje es muy importante y se los presento él es Alejandro Sánchez coordinador de la Viga House Laboratorio Cultural Casa de la Juventud de Envigado Alejandro bienvenido a nos cogió la noche y empecemos con la primera pregunta ¿qué es la Viga House? y háblanos un poco sobre lo que yo ahorita estaba contando que tú te sentaste cuando teníamos a nuestro alcalde en la mesa y presentándole programas como estos claro que sí muy buenas noches buenas noches a la mesa a los televidentes es más que un gusto estar esta tarde con ustedes bueno Viga House Laboratorio Cultural ¿qué es Viga House? los jóvenes en Viga teníamos una necesidad muy grande hace muchísimos años de consolidar espacios de formación alternativa donde en realidad pudiéramos desarrollar actividades que aparte de que nos proyectaran una vida tranquila de manera económica también nos hiciera felices entonces así nace el Centro Juvenil Viga House nos sentamos con el actual alcalde en su momento candidato doctor Raúl Eduardo Cardona le hacemos una propuesta él la mira de una muy buena manera la propuesta en un centro juvenil que integraba unas características muy particulares y es formación alternativa un acompañamiento en emprendimiento empresarial y social y un acompañamiento psicológico a los jóvenes del municipio de Viga esas son las tres líneas que maneja en este momento la Viga House y como pues hablando del tema deportivo alternativo que ustedes le han dado como el espacio a todos estos chicos que practican Stun háblanos un poco sobre esos deportes claro que sí Viga House entra con los componentes de formación alternativa dentro de ellos tenemos los deportes alternativos y de riesgo controlado con los cuales la mayoría de la población joven en Viga se está identificando entonces tenemos unos talleres unos cursos en ese tipo de formación y acercamos a los líderes de cada disciplina a que dicten estos talleres de una manera pues idónea y muy organizada para que se replique pues en la comunidad en Viga en este tipo de procesos en cuanto al Stun ¿Por qué te hablo específicamente del Stun? porque precisamente mi compañera Lina en esta semana me dijo Jimmy pasa y sucede que en el sector de Las Palmas pues ha venido quejándose la gente porque estos chicos con esas motos o se llama piques en motos han ocasionado disturbios sabemos que estos chicos o como tú lo dijiste el líder del Stun se sentó en la mesa con ustedes ustedes les propusieron pues como unos espacios cuéntenos un poco sobre esos espacios que les brindó la administración municipal claro que sí uno de los aspectos más importantes que ha tenido Viga House es que acercó a los jóvenes de nuevo hacia la administración municipal la población joven es una población muy apolítica muy poco creyente y estamos recuperando un público que estaba perdido el doctor Raúl Cardona ha abierto las puertas a toda esta temática de juventud y con esto vino uno de los dos grandes líderes de este tema de las motocicletas y del Stun en Vigado nos sentamos desde el año pasado con la mesa de movilidad empezamos a organizar unos procesos la administración los acogió les dimos unos espacios como fue la cancha de Arenales por medio del doctor Raúl Cardona y de la administración municipal para que ellos allá tuvieran su espacio para practicar cierto lastimosamente los pactos que se hayan realizado con ellos se quebrantaron porque siguieron realizando piques ilegales y acciones que nosotros como Viga House que estamos protegiendo este proceso también tuvimos que dar un paso al costado porque pues no podemos dar un proceso tan grande por la indisciplina de unos pocos en realidad la administración abre la puerta quiere hablar con ellos lo realizamos y bueno ya son situaciones que se nos salen de las manos lastimosamente bueno el segundo punto por el cual yo invité a Alejandro hoy en esta tarde es porque este 28 este sábado 28 se celebra el Viga Fest que se supone que es todo lo que los chicos estudiaron en el año y van a hacer como la exposición de sus trabajos así o exhibición de los deportes por ejemplo en este caso cuéntanos un poco que es lo que vamos a ver ese sábado claro que si el Viga Fest se realiza este sábado 28 de octubre en el Viga Skate Park del municipio de Envigado con la finalidad de demostrar las 13 disciplinas que estamos realizando desde Viga House entonces van a encontrar todo un día de talleres en producción musical en producción audiovisual en fotografía estenopeica en automaquillaje en circo en huertas en graffiti en slackline en parkour en street workout en skateboarding y bueno infinito la Viga House es gratis Nacho con estas tres líneas que nos acabo de mencionar que son las líneas háblanos un poco otra vez de tema de formación alternativa emprendimiento comercial y social y punto psicológico punto de atención psicológico es una formación integral lo que es es un gran acierto que estén mirando a los jóvenes con este tipo de procesos porque atendemos jóvenes de 14 a 28 años del municipio de Envigado sobre todo a los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad o los famosos ninis que no están ni estudiando ni trabajando y que no los tengamos a todos mirándolos como médicos abogados en Europa en Estados Unidos Criva sea poeta cuente chistes actúes esa es la nueva tendencia pero todos los médicos y doctores me encanta lo que están haciendo muchas gracias de verdad que de hecho este año nos ganamos el foro educativo municipal 2017 del municipio de Envigado construyendo territorio y paz íbamos para Bogotá al ministerio de educación en el mes de noviembre a mostrar este proyecto que esta actual administración pues se lo ha jugado con toda con recursos transversalizados un consejo amigo unos secretarios de despachos amigos unos jóvenes recuperando la fe en los procesos políticos y administrativos y sobre todo son espacios donde los padres de familia pueden estar seguros y tranquilos que son entornos protectores pero el joven está siendo feliz con lo que está realizando la casa en la que están ubicados es arrendados o arrendada por la administración municipal en estos momentos la casa es arrendada por la administración municipal el gasto mayor lo realiza la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario del municipio en Vigado pero también tiene recursos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Salud Dirección de Cultura la pregunta esteban posada más que la foto de esteban posada me encanta Vigahouse tiene que ver con el nombre de Vigas o sea un envigado exactamente que bien hombre buena pregunta si pensé que era de Vigas no de Vigas de Vigas de Vigas no de Vigas ojalá yo siempre he renegado de ese del idioma hombre que porque decimos Vigahouse pero usted me está haciendo cambiar el pensamiento es que ya usted los jóvenes ya ustedes hablando si la gente no tiene que lo que significa o no ya la gente cuando uno tiene la palabra ya no tiene que cambiar me cambió usted en pensamiento los adultos tenemos que aprender ya no va a seguir renegando más de esas cosas en inglés Alejo donde está ubicada la Vigahouse teléfonos inscripciones claro que si la Vigahouse es un espacio físico ubicado en el barrio Mesa del municipio de Vigado estamos a tres cuadras de la registraduría municipal del municipio de Vigado estamos del lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche tenemos actividades culturales nocturnas martes de Vigacine tenemos cuenterías tenemos exactamente un espacio físico donde hay wifi donde hay computador en la actualidad porque yo sé cuántos tienen exactamente eso le voy a contar en la actualidad hay que hacer la cuña porque yo sé que este programa lo ve demasiada gente solamente tenemos jóvenes del municipio de Vigado ¿y cuántos tienen? hemos atendido en 14 meses 1.167 jóvenes de manera directa con los cursos y de 4.500 a 5.000 jóvenes de manera indirecta en población indirecta o rotativa en los talleres que hacemos de centralidad Alejandro me le quito el sombrero y su agenda cultural mi agenda cultural tengo una agenda cultural cargada pues les cuento que este próximo martes 31 se va a realizar en Vigado la novena ciclada nocturna este es un tema como les he contado yo que se atraviesa uno todo el municipio conociendo los barrios el punto de partida va a ser la universidad del municipio de Vigado a las 8 de la noche finalizando en el parque principal lo único que necesitas llevar es agua pues muy buena hidratación un buen casco un buen chaleco reflector y también tengo otra invitación les cuento que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el apoyo de MetroPlus se llevará a cabo una feria de comercialización con los empresarios ubicados de la carrera 43 se acuerdan que tuvimos aquí al gerente de MetroPlus que dijo que con esa vía terminaba este año es verdad va muy adelantada esa vía y entonces como en apoyo a estos empresarios porque han tenido un gran retraso van a hacer esta feria que se va a llevar a cabo el 28 y el 29 sábado y domingo en el parque principal Marceliano Vélez donde vamos a tener estos comerciantes los cuales les dio muy pesado este tema de esta vía y obviamente esto es para apoyarlos y fortalecerlos para que estemos todos allí en el parque principal comprándoles esos productos unas personas aquí con mejor dicho que nos abren la mente y les potear la última por favor imagínense que este domingo va a ser la audiencia pública del llamado túnel verde la segunda audiencia pública porque la primera que se hizo faltaron unas personas se quejaron y dijeron que querían tener un día festivo para participar esta va a ser la segunda va a ser en la biblioteca pública y parque cultural de borarango a las 10 de la mañana si usted quiere participar alzando su mano opinando tiene que inscribirse en la página del área metropolitana de esta forma podrá hacer la manito y participar lo felicito muchas gracias en verdad me gustó no por eso me encanta pero cuando ya toman de vocación volverse políticos ahí es donde no enreda gente joven me encanta muchas gracias yo quiero la cuñita a mis dos compañeros y con gestores del programa sergio areisa de la compañía de la propia lleve y se basa aquí entre la corporación y veje extremo que sin ellos dos tampoco hubiera sido posible que este sueño estuviera consolidado muy bien ahí nos mandan el ticket reportándonos la publicidad no mentira no se preocupe ya volvemos con ustedes y más temas aquí ya nos cogió la noche estos son los recomendados de nos cogió la noche eurosupermercado siempre piensa en ti con el mejor servicio frescura en abundancia y lo mejor del ahorro efectivo disfruta en familia las ofertas y descuentos que tenemos para ti numeral vive el ahorro efectivo te esperamos desea trasladarse a colpensiones y pasó el término para hacerlo pues aún es posible esto futuro abogados tiene la solución doctora paula andrea escobar sánchez abogada especialista en pensiones oficinas en medellín cali pereira manizales más información en www.estufuturo.com.co consulta gratis voy a rematar rápidamente con dos informaciones que me tienen tanto Germán como Lina Moreno primero hay una denuncia también Lina Moreno usted me habla yo no he podido entender esa noticia suya de un batallón en río negro una base militar en la ceja por eso no entiendo qué ver eso con la seguridad de la gente acaso es que allá no van a venir a bombardear porque es que seguimos generar o sea cuál es el deber ser del ejército proteger nuestras fronteras hacer eso no hacer la gestión de policía por eso viven tan enfrentados ahora les dio la maravilla no vamos a montar un batallón entonces quien manda Lina la policía o el ejército no pero mire precisamente lo anunciaba el secretario del gobierno la ceja Rubén Darío Valencia diciendo que va a ser van a contar con una unidad militar para aumentar digamos la seguridad en el sector no hay suficiente fuerza pública o sea no hay suficientes policías pero la verdad es que sabemos que desafortunadamente en el oriente para nadie es un secreto que ha habido últimamente y no hace unos meses sino hace mucho rato ya se está incrementando la inseguridad tener estas bases digámoslo así pues le va a dar más seguridad a los residentes a los visitantes y va a ser digamos una base militar que va a contar con 12 soldados profesionales tampoco va a ser una cosa pues que va a llevar 500 soldados no son 12 no son 12 soldados profesionales harán parte de esta fuerza pública del estado en el municipio y la verdad es que va a contar con 5 motocicletas 5 motocicletas tipo ejército va a estar muy bien dotado va a estar un lote de 400 metros va a estar a disponibilidad de todas las personas las 24 horas del día todos los días de la semana me queda la duda es de las potestades que tiene el ejército para detener pedir documentos tengo entendido que por ley una cosa puede hacer la policía y otra muy distinta el ejército no puede capturar una persona sin orden pero si puede hacer operativos de seguridad pero Nacho lo que hacen usualmente pero lo que usualmente pasa es que llevan una persona de la policía con el ejército que permanece con ellos y es esta persona en la policía quien realiza esas capturas me quedan 30 segundos y el debate queda abierto Germán Mendoza ¿de qué le sirve a Armani ser colombiano? Armani ser colombiano le sirve que puede ser arquero de la selección colombiana y es argentino y eso es a lo que le está apuntando es que quiere mejor meterse a la de Colombia y el hombre de contento aquí en Colombia creo que tiene las cosas de aquí es colombiana es muy bueno muy buen arquero yo diría que muchas de las cosas que ha logrado nacional se las deben Armani o al menos goleadas se las han evitado Armani él está pendiente de que le llegue la carta autorizándole la nacionalidad colombiana cuando eso podría ser selección colombiana claro y podría ser el único extranjero en jugar un mundial porque ha habido extranjeros en selección colombiana no recuerdo los nombres Carlos Fernando Montoya sí y hay otros que estuvieron en el proceso de eliminatorias pero no llegaron al mundial como ya Colombia se ha clasificado al mundial si a él llegaran a llamarlo obteniendo la nacionalidad colombiana a la selección colombiana pues iría un mundial único extranjero en la selección colombiana aunque ya siendo colombiano Nacho tiene todos los méritos para llegar a la selección desde el punto de vista de su nivel futbolístico pero genera mucha polémica porque pudo haber adelantado este trámite con mucha anterioridad y estuvo aguantando aguantando a ver si lo convocaban desde Argentina es como algo extemporal y por ahí se armó la polémica porque es argentino que como así habiendo tantos arqueros buenos pues hay arqueros buenos pero no tantos y en realidad en colombia solo hay uno bueno y además si lo vamos a criticar entonces tenemos que criticar al técnico es argentino habiendo tantos técnicos aquí tiene todas las razones bueno ya me hizo denuncia para mañana porque realmente me faltan 30 segundos denuncias una que es de los pensionados que están con bastantes líos y otra que es todavía con la planta de tratamiento de Bello Sol María del Socorro Arredondo Ortiz ay don Nacho le pregunto solo pasan cosas buenas que hacen en Envigado porque en Medellín hay otros barrios que también hay cosas buenas o será o será el estrato no pasan cosas muy buenas lo que pasa es que aquí como que no vienen a contarnos la será porque tenemos tengo mi correo abierto estamos en Facebook nos gusta contar cosas buenas claro que si Sol María del Socorro nos encanta o sea tentarnos pues hablar todos los días de muertos de fallecidos y de violados y cosas negativas no queremos el programa rojo amarillista no no interesa Nacho y está usted esperando al alcalde de Medellín o no para que le cuente esas cosas buenas aquí está aquí le tengo este puesto lo he llamado muchas oportunidades no me contesta no sé si es que no quiere venir acá al programa yo sé que sí porque con él permanejo pues una buena relación pero creo que su agenda la tiene ocupadísima según me dijo su comunicador me dijo que no es casi que para el año entrante podríamos entrevistarlo un saludo para Rojo desde Caldas que está viendo muy juiciosos el programa ¿quién? Rojo ¿y quién es Rojo? es un joven demasiado talentoso diseñador y dice que le encanta el programa y no se lo pierdí nos vamos en nos cogió la noche ¿qué tal? buenas tardes soy Germán Mendoza bienvenidos a esta primera emisión de Cosmovisión Noticias y comenzamos con un desgarrador testimonio de una madre quien denunció desde el año 2014 que el padre de su hija de tres años abusaba sexualmente de la niña a pesar de esto el hombre sigue libre y aunque ya había sido condenado por un delito similar el 12 de noviembre de 2014 una madre denunció a su esposo y el papá de su hija por abuso sexual asegura que la niña le contó lo que el hombre le hacía cuando estaban solos cuando la niña me contó pues yo ya me había ido de esa casa pues me iban a hablar de protección yo estaba acostada con ella cuando la niña me dijo que le hiciera cosquillas como le hacía a él yo le pregunté que como le hacía y ella me cogió la mano se la metió en la vagina y fue pues cuando puse la denuncia si yo la yo la llevé y dijeron que él no la había penetrado pero la niña ha sido muy constante en que él la tocaba de hecho cuando la niña le hicieron el peritaje en el caipas tuve acceso a ese documento y de hecho acá lo tengo donde la niña dice que él que que él la chuzaba que él la chuzaba con un dedo y relata todo donde la tocaba están los dibujos en las partes que la tocaban esta madre ha denunciado desesperadamente ante todas las autoridades competentes pero aún no hay solución en este caso él es el papá de la niña y fuera de eso él tiene antecedentes él aparte de haber abusado de la niña él estuvo en la casa porque él abusó de tres niños y me parece muy delicado eso cuando yo llevé ese antecedente de él a la fiscalía yo creí que eso me iba a ayudar en algo y antes me perjudicó porque la respuesta en la fiscalía fue que yo me estaba aprovechando de esos antecedentes para perjudicarlo entonces fue cuando pasé de ser víctima a victimaria cada cinco meses esta mujer busca una nueva vivienda por el temor que tiene de ser encontrada por el presunto abusador además pidió un castigo ejemplarizante para quien arruinó la vida de su pequeña que hoy tiene seis años y medio la concejal de Medellín Nathalie Vélez denuncia la disminución del presupuesto para programas de protección de la niñez en la capital antioqueña dice que a pesar de la cantidad de casos de vulneración de los derechos de los menores el presupuesto bajó nosotros no podemos permitir que un programa como el de entornos protectores que tenía en el año 2017 ocho mil seiscientos millones para el año 2018 se esté proponiendo al consejo en el POAI seis mil ochocientos millones con una disminución del 22% entornos protectores que son esos entornos los que permiten activar la ruta de atención el segundo programa también que me llama mucho la atención y que hemos discutido y que no vamos a permitir que sean desfinanciados los programas de infancia y adolescencia es el programa de alimentación escolar donde en el año 2017 tenía ciento once mil millones de pesos y en el año 2018 se propone bajarlo a ciento tres mil millones las autoridades están investigando el caso de una estudiante de una institución educativa de Medellín a quien un compañero de clase le lanzó una sustancia en el rostro que le afectó sus ojos las autoridades de la ciudad investigan la agresión que sufrió una estudiante del colegio Ángeles Custodios de Medellín a la que le fue lanzada una sustancia desconocida en su rostro que le afectó los ojos la rectora nos explica que inició la semana pasada con algunos compañeros en unas charlas muy pesadas que nosotros rechazamos primero con ají y con otras sustancias que terminó en esta agresión a la estudiante según la Secretaría de Educación de la ciudad el problema inició con un desacuerdo entre dos familias situación que se trasladó al colegio y terminó con esta agresión El exguerrillero conocido como Pastor Alape dijo en Medellín que debatirá en la contienda política sin odios ni rencores e invitó al nuevamente precandidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga a que debata de la misma manera Nosotros siempre nosotros siempre tratamos de digamos en esta etapa que es de construcción de paz de poner las cosas como en un lenguaje positivo en que podamos debatir pero sin odio sin promover el odio y sin promover la violencia si está en el debate de la democracia eso es lo que decimos fortalece la democracia aquí no es callar voces sino que el debate se haga en ese mismo espacio del respeto del uno al otro y el respeto no implica compartir las tesis de los demás Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias Ya estamos de regreso muchas gracias por continuar con nosotros Atención que los comerciantes del Centro de Medellín dicen que perderán por lo menos el 50% de las ventas durante la temporada de sembrina todo por cuenta del programa de restitución o cambio de redes de acueducto y alcantarillado en esta zona de la ciudad Bueno hemos hecho un llamado a la administración municipal para que evalúe el proyecto que se está realizando en el centro que es Centro Parrilla pero el tema es que algunos comerciantes han manifestado su preocupación que esas obras se van a realizar en los meses de octubre noviembre y diciembre donde ellos manifiestan que el 50% de su comercialización de los productos se realizan en esos tres meses que es la temporada más fuerte de ese sector le hago un llamado a la administración municipal para que evalúe en un momento de concertación con los comerciantes para que se revise si esa obra sí es pertinente realizarla durante ese mes o aplazarla para el año siguiente La Secretaría de Movilidad de Medellín presentó su programa En Carrete consiste en una serie de actividades pedagógicas para desarrollarlas entre los conductores y mejorar el comportamiento de estos en las vías y evitar accidentes Esto nos va a permitir entendiendo que son unas unidades móviles fáciles de desplazar simplemente es un remolque que tiene una serie de atracciones muy pedagógicas y muy lúdicas para que los diferentes actores viales puedan tomar conciencia consta de varios elementos uno de ellos es por ejemplo lo que llamamos el bloques que es como un jenga en el que cada uno de los comportamientos a través de una tarjeta que vamos sacando es un comportamiento seguro o por el contrario es una infracción que hayamos cometido tenemos el casco el casco es un elemento de protección que debe cumplir con todas las normas técnicas y que debe estar debidamente abrochado para poder que no suframos un accidente y si ocurra pues este elemento si nos puede salvar la vida Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo Un violento incendio que arrasó una fábrica de fuegos artificiales el jueves dejó al menos 46 muertos y decenas de heridos en Indonesia El fuego inició cerca de la puerta de entrada de la fábrica y se propagó rápidamente alrededor de las 9 de la mañana locales provocando explosiones y una espesa humareda negra según indicó la policía que abrió una investigación bomberos reportaban que las víctimas estaban calcinadas y prácticamente irreconocibles aún se buscaba a 10 personas según informes policiales los equipos de emergencia trabajaron durante horas en el complejo industrial de Tangerang en la periferia de Yakarta hasta que lograron extinguir el fuego al final de la tarde de acuerdo con la policía local un total de 103 empleados trabajaban en el lugar que estaba operativo desde hace 6 semanas cerca de una zona residencial sigan con nosotros porque después de la pausa llega toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias ya volvemos Buenas noches y bienvenidos a los deportes polémica ha generado la iniciativa de Franco Armani de nacionalizarse para ser el arquero de la selección colombiana en el mundial de Rusia 2018 algunos como el arquero de la selección David Ospina no están de acuerdo con que el argentino vista los colores patrios la noticia de que Franco Armani tiene intenciones de conformar la selección colombiana para el próximo mundial trascendió fronteras porque el arquero del Arsenal de Inglaterra se pronunció al respecto David Ospina le dijo un medio de comunicación nacional que él no duda en las capacidades del golero de origen argentino pero que Colombia debe seguir confiando en los jugadores del país lo cierto es que Franco Armani lleva en Atlético Nacional 7 años en los cuales ha obtenido 13 títulos incluyendo una copa libertadores pergaminos suficientes para ser tenido en cuenta en cualquier selección nacional y hasta aquí esta primera emisión de Cosmovisión Noticias recuerden nos encontraremos nuevamente en nuestra segunda emisión a las 11 y 15 de la noche